hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal una vez más hoy os quiero enseñar este taburete tengo otro que esta parte la tiene tapizada en un color como rojo bastante viejo y el taburete como podéis ver está así está bastante oxidado lo hemos recuperado de un sitio más bien de un sótano donde la chica lo tenía guardado en el sótano y bueno total las cosas se acumulan se acumulan y se deterioran mucho por lo tanto en este caso esta parte lo que tendríamos que hacer es limpiar bien el óxido y tenemos pintura negra vale al principio hemos pensado pintura negra para este taburete es que mirad de está súper chulo es bastante estable es vintage y pero dudamos así que por favor ayúdame en los comentarios aquí abajo déjame si piensas si esto de color negro estaría bien ahora también tengo que deciros cómo será el tapizado bueno este es el taburete la parte la parte de arriba tiene esto que es como goma un poco vale espuma pero es durísimo y como tengo aquí este tipo de esponja que me ha quedado voy a poner la mitad no gran no tan tan porque sería demasiado y yo creo que con esto sería suficiente y luego tengo la tela que ahora os la voy a enseñar y sería es una tela gris que yo creo que con el negro quedaría bastante interesante ahora os enseño como la tonalidad del gris porque me ha sobrado de una manta que se estropeó una parte vale es como una manta de tipo sofá y quise aprovechar el trozo que estaba bien lo recorte y lo guardé y pienso que en este caso podría utilizarlo en este taburete y también me bastaría para el otro bueno mirad aquí esta es la mantita era una mantita súper cuca pero no se le cayó algo súper pegajoso no se quitaba la mancha se quedaba súper dura así que recorte ese trozo y luego guardé es fina pero como tengo bastante tengo la opción de poner doble por lo tanto estaría bastante bien se estira un poco no mucho por lo tanto me me va a hacer bastante bastante favor a la hora de tapizar una cosa redonda vale alguna tabla redonda para que no queden esas típicas arrugas que no quedan demasiado bien al estirar esto porque es un poco elástico me quedará súper súper chulo pero ya os dije tenemos duda con el color así que mientras me voy a poner a tapizar y lo dejaré guay en este vídeo quiero que para el siguiente vídeo posible siguiente vídeo me digáis si esto podría ir en negro o algún otro color que pensáis o no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podría haber mancha o cualquier otra cosa. Bueno, esto no importa que esté arrugado. Una vez estirado queda bien y si no, también se le puede pasar un poquito de plancha. Así que ya veis, está súper bien esa tela. Me gusta. Ahora tengo como una especie de maquinita que quita las pelusillas y cuando ya esté tapizado alguna que otra pelusilla que hay por aquí, la quitarás sin ningún problema. He cogido esta agrapadora manual que tengo. Hace mucho no la uso, espero que no me decepcione. No he querido usar eléctrica. Total, para esto no hace falta. Importante, desgrapadora. Un martillo. Y unas tijeras que corten bien y además más grapas. Vamos a ver si va bien. Ha saltado la grapa, por lo tanto, parece que va bien. Ante todo voy a recortar las esquinas porque igualmente hay suficiente espuma. Fuera las esquinitas, no nos hacen falta. Aquí en esa parte donde hay tornillos, donde van los tornillos, tenemos que procurar que esa zona no esté tapizada. O si está tapizada, después podemos, pues, por encima de la tela, volver a hacer agujerito para que una vez tapizado todo esto, no nos dé problemas para atornillar la tapa. Según le vamos dando la vuelta, vamos estirando, vamos estirando para que más o menos nos quede esto, ¿vale? Importante. Así tiene que ir quedando. Ya he terminado de tapizar con la espuma y lo único que me queda es ahora recortar todo el sobrante, ¿vale? Y a continuación, ya le voy a tapizar la tela. Aquí hay un problema, esto es un aglomerado, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más duro a la hora de grapar con la grapadora este manual, es más complicado. Intentaré hacerlo en esta parte y si no, tendré que coger una grapadora eléctrica. Así que veremos. Ahora con la tela, lo mismo, como nos va a quedar más grande, se puede tapizar y recortar después o simplemente, pues, se puede recortar más o menos ahora mismo. Yo lo que voy a hacer es más o menos me ubico la tela aquí para ya no tener que recortar tanto por si me queda un retal por ahí, pues, me puede servir para cualquier otra cosa. Así que vamos allá y vamos a ver si la grapadora esta manual nos sirve para esto. Pues, a la primera sí, por lo menos aquí sí. Ahora le voy a hacer de este lado para asegurarme. No voy a estirar demasiado, tampoco me interesa que quede así como plano y mal, pero estirar un poquito sí. Aquí ya, por ejemplo, voy a recortar ya este sobrante porque me va a molestar. Ahora ya sé más o menos tamaño que necesito y ya con seguridad puedo recortar este trozo, que ya más adelante lo puedo emplear en cualquier otra cosa. Ahora me aseguro esto de este lado. Por cierto, esta grapadora ya tiene años y va súper bien, o sea, para las personas que suelen hacer poca cosa va genial. Aunque yo tengo que deciros que yo con grapadoras como estas he llegado a tapizar sillones, montones de sillas. Eso sí, en esta parte, en ese momento, tuve que ponerme como un esponjado, ¿vale? Porque llegué a tener aquí un callo, pero sí, sirven y se pueden hacer muchas cosas, o sea... Y así vamos renovando nuestras cosas, nuestros muebles, nuestras sillas. Damos otra pintura, vamos dándole otro aire. Ahora voy a recortar el restito este y voy a seguir. Vale, ya está, recorté lo que me molestaba. ¿Veis cómo ha quedado más o menos? Ha quedado cogido por los lados y después en medio. Y ahora ya me voy a poner a tapizarlo de la misma manera que hice con la espuma esta. Empezando por aquí y yendo así. Asegurándome de que las grapas se van clavando. Por ejemplo, estas... Tengo que mirar bien. Esta creo que no se ha clavado bien. No. Esta tampoco. Por lo tanto, a corregir. Y apretar ahora sí. Tenemos que asegurarnos de que realmente se grapan, se clavan. No tienen que clavarse. Porque como os dije, esta otra parte era aglomerado. Y el problema de aglomerado es que es muy, muy duro. Y hacerlo con una grapadora como esta es un poco... Es un poco complicado. Por no decir imposible. No creo que se me han acabado las grapas. Pues sí. Ya está. Y vamos a seguir. Muy bien, se grapa. Esta creo que no. O sí. O sí. Se grapa bien. Veis que va quedando así. Y luego, también se puede esconder. Se puede recortar. Y aquí se puede volver a tapizar. Para que esta parte no quede vista. Y quede como una telita. Y luego, como os dije. Hacer como un poco agujerito en la tela. Por donde van todos los tornillos. Y ya está. O también, para que no quede así. Si podéis grapar. O tenéis un clavito. Que son clavos especiales para tapizado. De cabeza ancha. Pues con el clavito. Seguramente va mejor. Yo ya veré como lo hago. Porque cuando esté el taburete puesto. Pues no me interesa que se vean ahí. Telas. Que se quede bien. Aquí tengo que desgrapar. Porque se me va a hacer un dobladillo. Siempre nos tenemos que asegurar. Que la grapa. Entra bien. Si no entró bien. O se dobló. La sacamos. Aquí tenemos un regulador. Dependiendo del. De la fuerza que tiene que emplear. Vale. Yo lo tengo como medio. Esta por ejemplo. Me entró mal. ¿Veis? A ver si se puede apreciar. Entró mal. Una parte se clavó. La otra no. Y queda fatal. Y estas son las últimas. ¿Veis? Mirad que guapo queda. Queda muy bonita la tela. Me gusta mucho. Y ahora voy a ver si. Lo puedo grapar aquí. Doblándolo así. Porque si lo recorto me quedará mal. ¿Veis? Que no se quiere clavar. Mirad. Vamos a intentarlo otra vez. Porque había pillado la espuma. No. Voy a intentar apretar esto un poco más. Y a ver si ahora. Hacemos algo. No. Esta vez se quedó clavado. Vale. Voy a tener que. O recortarlo. O hacerlo con otra grapadora eléctrica. Pero ya os digo. Esto es por el tema de que. Este aglomerado. ¿Vale? ¿Veis? Y. Los aglomerados. En este caso están mal. No pude. Grapar esto más allá. Precisamente por eso. Voy a intentar. Que va. Voy a intentarlo otra vez. A ver. Que no. No. Directamente se me dobla. Porque no. No tiene fuerza. Lo voy a dejar así. Y. Luego lo haré con la otra grapadora que tengo. Pero bueno. Vosotros si tenéis un tabureto o alguna cosa. Una silla. Pues no tiene por qué pasaros eso. No siempre hay aglomerado debajo. Muchas veces hay contrachapado. Y las sillas también vienen. De otra manera. Así que. Nada más. Ahora probaría qué tal queda. Vale. Finalmente. Recorté. Porque. Ya me estaba cansando esto. Volví a intentar. Y no. Como la grapadora eléctrica. No la tengo aquí. He querido. Darme prisa. Así que. Más adelante. Lo que le pondré. Al final. Creo que es una tela. O también puede ser como un adorno. Por ahí. Por este lado. Y más o menos. Quedaría. Así. Así queda con el. Con el. Acero. Color acero inoxidable. Pero. No me gusta para nada. Porque. El gris. No combina nada con esto. Por lo tanto. Veremos. Aquí quiero vuestros consejos. Vuestras críticas. Y de todo. ¿Qué piensas? Podría ir de blanco también. No. ¿Verdad? No de blanco no. De negro. Tengo negro además. En spray. Especial. Para. Para metales. Pero antes hay que darle. Un tratamiento. Bueno. Un lijado bueno. Etcétera. Etcétera. Para desprender. Para desprender todos estos trozos. Tanto con el cepillo. Como con la lija. Para metal. Otro color. No sé. Podría ser también otro color. Quizás. Pero la verdad. Ha quedado bastante bien. ¿Veis? No está demasiado hinchado. Pero tampoco es demasiado plano. No es un taburete. Que necesite. Demasiado relleno. Quedaría feo. En todo caso. Si tienes un taburete. Porque lo he visto. Si tienes un taburete. Y. Está duro. No le quieres cambiar el tapizado. Existen. O también te puedes hacer. Como una especie de funda. Ya rellena. Que tiene una goma. Se coloca. Se quita. Se puede lavar perfectamente. Va genial. Si tienes niños. Y si tienes en la cocina. Que se suele manchar mucho. Es una idea. La verdad. Estupenda. Así que. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero poder hacer. Segunda parte de esto. Si queréis. Y. Nada. Espero que te haya gustado. Por favor. Regálame ese like. Suscríbete. Sígueme en Instagram. Me ayudas muchísimo. Para seguir subiendo. Diferentes tipos de contenido. Que aquí abajo. Puedes encontrar. Que tengo bastantes vídeos. Muchísimas gracias. A todos. Y hasta la próxima.